Un experimento, pero ya se me había olvidado, pero bueno, no importa, lo comenzamos ahorita, después de media hora, no importa, estamos, esto es Quebró el Día, cabrones, su resumen, su resumen semanal del canal de televisión de periodistas de guanajuato.com, no se olvide, periodistas de guanajuato.com, y tenemos un chingo de, eliminaron a los pinches campeones, a los chinguetas de Brasil, pendejos, ahora sí los pinches chillones, como el Neymar, van a tener cuatro años para poder llorar en su pinche casa como pendejos, hacer su pinche teatro de chillones, y de, ay, es que me pegó el pendejos, en lugar de jugar como deben de jugar, como saben jugar, cabrón, son unos putos campeones, los viene a eliminar Croacia, cabrón, Croacia, si usted no sabe qué chingue, de dónde salió Croacia, bueno, era, era la antigua Yugoslavia, donde los yugoslavos siempre tuvieron buenos futbolistas, como buenos basquetbolistas, como buenos, buenos deportistas, y sobre todo eran de la parte comunista, de la parte comunista de la Europa, allá junto a la Unión Soviética, eran partidarios de la Unión Soviética, Yugoslavia, y entonces, pues fueron muchos años de comunismo, y en todos estos años prepararon a la gente muy cabrona, si usted me pregunta, por ejemplo, todos los ucranianos, los rusos, todos los que formaron parte de las 15 repúblicas de la Unión Soviética durante esta unión, este, todos los cabrones tienen de 3 a 4 carreras profesionales, son doctores, ingenieros, abogados, y medio, y, 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 este, y periodistas, cabrón, o sea, dicen, no mames, cabrón, y se estaban muriendo de hambre, imagínate, cuando truena todo eso, pues de repente les dicen, y ahora, ¿qué hacemos? Ah, güey, pues trabaja, hijo de la chingada, pues son los más chingones del mundo, güey, son los más preparados, claro, estoy hablando de esa época de la Unión Soviética, de esa época de, de la, de la, de la, de la barra, de la barra comunista, ahorita, pues ya no existe, ya nada más está, ya nada más está, está, los chinos estos, como los coreanos, y algunos países de Latinoamérica que se sienten, pues que todavía están en la pendeja, porque, bueno, pues los líderes todavía están mamando dinero, están mamando riquezas, güey, en los países comunistas, y, este, que son más capitalistas que los propios Estados Unidos, que son los del capitalismo puro, ¿no? Estos, los del comunismo, los que se dicen actualmente comunistas, son más capitalistas que estos, y, bueno, así, así es el pinche Pedro, eliminaron todos a los brasileños, cabrón, se los cargó la chingada, los tan pendejos, y, bueno, pues ahorita la una, creo que comenzaba el otro partido, no sé si por ahí, no sé si por ahí lo esté usted viendo, vamos a checar, vamos a checar, por ahí la pinche tecnología cabrona que traemos, no, hijo de su pinche madre, si andamos, andamos cabrones, vamos a checar si hay partido político, no, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, ahorita no hay, se supone que a la una de la tarde, a la una de la tarde comenzaba otro pinche partido, a ver, ayúdeme ahí, dígame usted, dígame usted si había o no había partido político, yo creo, yo creo que sí, yo creo que sí, el este, en el IEC todavía no terminan, eh, el IEC todavía no terminan, todavía están ahí discutiendo, están viendo miles de cosas, y mientras nosotros vamos a mandarle algunos saludos aquí a los compañeros que se conectan, que se conectan desde temprano, y bueno, pues les damos, les agradecemos muchísimo, Estercita Magaña, hasta allá está San Pancho, muchos saludos, Martín Ortega, el Martín Cío, el mejor guía de Guanajuato, también un abrazo, un abrazo muy fuerte, mi querido amigo Martita Gómez, dice, ya llegué, saludos desde Torluca, Don Iván Estepanenco, quebró el día cabrones, ayer amanecimos a un grado, ay, hijo de su puta madre, a un grado, ese es frío, no mamadas, bueno, bueno, frío el de, el de, el de los parientes queridos, el de la familia Noruega, que puta madre, como a 20 grados bajo cero, ahorita ya hay nieve, ya nos estaban comentando, ya nos estamos contando algunos visitantes de allá de Noruega, que ya hay nieve, ya hay nieve allá en, en Noruega, no, a toda mala, Luis Nostig, mi querido amigo, muchos saludos, muchos saludos, este, un abrazo, un abrazo muy fuerte, no se ha conectado mi hermana, o al menos yo no he visto por aquí, no se ha conectado mi hermana, muy raro, muy raro, este, vemos Estercita Magaña, Martita, Pati Book, un abrazo, mi querida Pati Book, y, y este, no he visto, no he visto más, ni mi señora, tampoco se ha conectado, falta, falta el, el de Irapuato, el, el, el Albert Sanz, falta de allá de, de San Luis de la Paz, falta de, 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 de Nayarit, ahora no se han conectado, muchos, están viendo los partidos políticos, están viendo los partidos políticos, partidos de fútbol, están viendo los partidos de fútbol, y bueno, pues está, pues cómo ve, cómo ve que allá en la ciudad de León, Barbarita Botello, mi querida, mi querida amiga, mi querida exdiputada y exalcaldesa de allá de la ciudad de León, este, ahora sí me llamó mucho la atención, las pendejadas que anda diciendo, porque dice que ella, ella es la única, la única solución, la única salida, la única opción, que tienen los leoneses, para mandar a chingar a su madre, a los panistas de León, Barbarita, ¿quién te dijo que los leoneses quieren mandar a la chingada al pan? Y también dice que del Estado, no quieren, ya no quieren a los pinches panistas, y entonces ella se va, se va, va a portar su sapiencia, y se va a sacrificar, para ser, para, para ser candidata, y poder botar al pan del poder, ¿quién le dijo a Barbarita Botello, los priistas le dijeron? Ella ya renunció al PRI, ya no es priista, ahora, a lo mejor le están, le están, este, chiqueando el ojo los de Morena, pero acuérdense que los de Morena, le bajan el cielo y las estrellas, y son puras pinches mentiras, al final, los dejan haciendo campañas con caramelos, cabrón, sin dinero, ahí como pinches pordioseros en la calle, acuérdese usted de la candidatura a la presidencia municipal de Guanajuato, de las pasadas elecciones que ganó Alejandro Navarro en reelección, que se religió Alejandro Navarro, acuérdese el equipo de Morena, que andaba en las calles, la candidata a estas, la maestra Canchola, andaba solita, güey, de repente se juntaba ahí Paloma Robles con ella, güey, pero pues porque ella era la candidata, y para ver si traía dinero o no, y pues no, no tenía dinero, y tampoco le dio dinero el partido, no les dieron ni para puta publicidad, y andaban en las pinches calles, en serio, hay fotos, yo tengo fotografías de la maestra Canchola sentada en un pinche escalón de una puerta de una casa, derrotó, totalmente derrotada, totalmente madreada de todo el pinche desmadre que tuvo que hacer, pues para hacer una pinche campaña donde el partido no la acompañó, donde no estuvo con ella, y se estuvieron peleando entre ellos, partiéndose la madre para colocar a dos externas, a Paloma Robles y a otra Estefanía, y a Estefanía Porras, para que, que por cierto Estefanía Porras es de Salamanca, pero bueno, estuvo, no sé cómo, como lo, bueno, sí sé cómo logran eso de juntar todos los requisitos, pero, pero a ver, hágame usted el favor, y entonces, Bárbara Botello ahora se va a aventar a ese pinche desmadre con Morena, tendrá el suficiente dinero, porque además, digo, y así de, y así, 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 así se tienen que decir las cosas, las pinches campañas se hacen con dinero y se ganan con más dinero, cabrón candidato que no tiene dinero y que no le mete dinero del suyo, no gana, no va a ganar, en la historia de las elecciones de este país, nunca un pobre ha ganado las elecciones, han ganado cuando los han puesto, cuando a terceros los han empujado, cuando los han puesto como chivos expiatorios, a ver, tú pinche pendejo gordo marrano, vente, ponte, vas a ser el candidato, güey, te vas a poner aquí para la presidencia municipal, y le vamos a meter un chingo de dinero y ganan, y ya estando, y ya estando en la presidencia, ya estamos como presidente municipal, a ver, hijo de tu puta madre, firma estos permisos, cabrón, son míos, firma este, firma este, firma esto, dale permiso a fulano, fulano, así es el pedo, güey, solamente así, las elecciones se ganan con dinero, se le tiene, por eso, por eso el gobierno, por eso el INE, por eso la ley, por eso la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, le da dinero a los partidos políticos, para hacer estas elecciones, para que todos los candidatos que no tienen las posibilidades económicas de hacer una campaña, las tengan, y estén en igualdades de circunstancias, porque además, tienen un límite, también tienen un tope, todos, por decir algo aquí en Guanajuato, y voy a decir un número a lo pendejo, todos pueden poner dos millones y medio de pesos para la campaña, ni un peso más, bueno, muchos se chingan los dos millones y medio, pero, casi todos, pero bueno, tiene la posibilidad, igual, ni el, es que este hijo de la chingada tiene 50 millones, pues sí, pero nada más puede meter dos y medio, no puede meter ni un puto peso más, ahora, si comprueban ustedes, que le meten más dinero, bueno, pues hay que denunciar, y entonces el IE, en estas, en estas sesiones, estas sesiones maratónicas, verdad, van a decidir, si se sanciona o no se sanciona, al que le metió un chingo de dinero más a las elecciones, que todo mundo sabemos cómo funciona, todo mundo sabemos cómo ha funcionado, pero en los últimos años, ha estado mucho mejor, que es lo que quiere tumbar Andrés Manuel López Obrador, para poder hacer esas chingaderas, de poner a sus candidatos, con poder, con dinero, con influencias, a huevo, para poder llenar de morenos todo el pinche país, aunque sea la minoría, es, por ahí oía yo a mi amigo Jorge Antonio Rodríguez Medrano, en su noticiero del Canal 8, que decía, cómo es posible que estemos gobernados, hoy en día, por la minoría, y sí, 30 millones de mexicanos, que ya no son 30, porque las últimas, en las pasadas elecciones, ya nada más apoyaron a Andrés Manuel López Obrador, 16 millones, 16 millones de mexicanos, de 130, bueno, pues esa es una minoría, y sí, las minorías, están gobernando, igual que los movimientos, del L, L, LGBT, también el movimiento LGBT, pues hacen un pinche desmadre, en las ciudades, y están cambiando, que cambien las, las reglas, y las leyes, y todo, pero también son minoría, pero también son minoría, a diferencia, por ejemplo, de los movimientos de las mujeres, que son mayoría, son más mujeres mexicanas, que hombres, en México, a lo mejor, la diferencia, una diferencia muy pequeñita, pero ya hay más mujeres, que hombres, entonces ahí, pues entonces ahí, se tiene que hacer lo que las mujeres digan, nada más se tienen que juntar, nada más se tienen que unir, y tienen que mandar a chingar su madre a los hombres, por supuesto que tienen el poder, es una ventaja tener el poder, es una ventaja, y una gran ventaja, ¿por qué? porque ahí es donde está el dinero, entonces ahí utilizan el dinero, y con el dinero, es con lo que se ganan las elecciones, por lo menos, en este sistema de elecciones, electoral mexicana, por lo menos, en otros lugares, bueno, pues no sé exactamente, cómo se lleven en Venezuela, exactamente, no sé, agarran un chingo de pajaritos, y que les comience a hablar a Chávez, a través del pajarito, al oído de todos los venezolanos, y entonces, y entonces, este, poder, poder decidir a quién van a, que siga Maduro, que siga Maduro, porque lo dijo Chávez a través de los pajaritos, pero fueron un chingo de pajaritos, no nada más fue uno, nosotros vimos uno que le habló al oído a Maduro, pero también hay un chingo de pajaritos a todos los venezolanos, y mire que bien están, y mire que bien están, que, que, que país tan próspero, y tan, 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 tan a toda madre, todos, todos, todos los de Europa, quieren muchos salirse de sus países europeos, de la Unión Europea, para irse a vivir a Venezuela, pues, o sea, están muy prósperos, muy prósperos, entonces, este, por cierto, hablando de este tipo de países, quiero mandar un, un caluroso saludo, y un abrazo muy fuerte a todos los cubanos, a todos los cubanos de la isla, que me ven también, muchos me ven ahí en la isla, si no me ven en vivo por el problema, el problema del internet, bueno, después me ven, este, bajan los videos, y, y me ven, y me ven en video, bueno, los mandamos a saludar, los mandamos a saludar ahí, los seguimos mucho, y no a unos nada más, seguimos a muchos, y de muchos estilos, y de muchos estilos, porque hay unos que están, todos coinciden en una sola cosa en Cuba, que el país está jodido, que el sistema tronó, que el sistema comunista, no funcionó, no le sirve, y hay que cambiarlo, todos coinciden en eso, pero, hay unos que de plano, si critican cosas que se hicieron, y hay otros que dicen, no, es que se hizo cuando se tenía que hacer, y ahorita ya no funciona, pero en algún momento funcionó, cuando estaba la Unión Soviética, y Rusia, apoyaba, y la Unión Soviética, no Rusia, la Unión Soviética, apoyaba, a Cuba, pues Cuba, estaba muy bien, por lo menos, estaba mucho mejor, que ahora, a lo mejor nosotros decíamos, no mames, nunca han estado bien, desde, desde el pinche embargo, y desde el, desde, desde que los, desde el bloqueo, nunca han estado bien, hace 60, 70 años, bueno, no estarían como, como nosotros, quisiéramos que estuvieran, pero ellos estaban muy contentos, ellos estaban muy bien, hay generaciones, que se la pasaron a toda madre, ahorita, es cuando están mal, porque se acabó el apoyo, de la Unión Soviética, después se acabó el apoyo de Rusia, porque también Rusia, los estaba apoyando, después, después del régimen, de la Unión Soviética, siguieron unos cuantos países, tratando de cuidar, ese mismo régimen, también, también los seguían apoyando, ahorita, ya no los apoyan, ya no les mandan, absolutamente ni madre, y entonces, en Cuba, el problema, es que no tienen, ni comida, no hay, ni que comer, podrán muchos, tener dinero, para comprar comida, pero no hay comida, no llega, no llega la comida, todo lo que tienen, los cubanos, y sobre todo, los bloggers, que hoy, hoy los bloggers, y los tiktokers, y los youtubers, están ganando dinero, por estas redes sociales, precisamente, y dice uno, pero, ¿cómo pagan el internet? Y digo, ah, pues, porque están ganando dinero de ahí, y les está yendo mejor, que a todos los trabajadores, de la isla, a todos los trabajadores, de gobierno, todos los que están trabajando ahí, tienen trabajos internos, pues, ganan una miseria, no les alcanza para nada, y bueno, como youtuber, ganas un poquito más de dinero, pero tienen dinero, y no tienen que comprar, así es el pinche pedo, ahora, que cómo tienen sus camaritas, que cómo tienen sus laptops, que cómo tienen lo que tienen, pues, porque los mismos, los mismos, seguidores, los mismos seguidores, de sus canales, les mandan cosas del extranjero, eso sí, la nueva ley cubana, permite, que, pues, que las familias cubanas, le manden a sus familiares, a la isla, o amigos, o lo que sea, que les manden cosas, ahorita ya, por ejemplo, ya el gobierno, ya dice, no mames, cabrón, este, que, que manden de comer, wey, para que no me estén chingando a mí, que les manden de, de vestir, para que no me estén chingando a mí, cabrón, porque yo no puedo tenerles nada, el gobierno está tronado, el gobierno, definitivamente, es un caos, la gente sigue aguantando, porque todavía quieren, o sea, aman la memoria del Che Guevara, la memoria de Fidel Castro, aman el régimen, que ellos les impusieron, porque todavía están convencidos, que antes estaban peor, bueno, pero de todos modos, el que antes estaban peor, como dice Andrés Manuel López Obrador, es que antes hacían tal cosa, sí, cabrón, pero lo importante es ahorita, a lo mejor antes, 10 mil cubanos no tenían para comer, ahorita no tienen para comer 10, sí, pero son todos los cubanos, todos los cubanos no tienen para comer, entonces, cuál es la pinche diferencia de antes con ahora, no tienen que vestir, no tienen que comer, no tienen trabajo, no tienen luz, no tienen agua, les falta, les cortan la luz, les cortan, o sea, ¡tá cabrón! que no hay que creer tampoco a todos, por eso le digo, yo veo, hay una gama muy grande de bloggers y de youtubers, que obviamente los ve uno a todos, están, por ejemplo, pues los que se van a, andan, andan criticando todo el pinche día, este, que porque hay unas pinches colas, que porque no pueden comprar nada, que porque las calles no funcionan, que porque los edificios están cayendo, pero también están los otros, que se van a las playas, y dicen, mire, esta es la mejor, la playa más bonita, antes no podíamos entrar los cubanos, ahora sí ya podemos entrar, aquí tenemos, miren, nos podemos, por, por, por 50 dólares, nos podemos comprar un pinche mango, hijo de la chingada, diciendo, no mames, ¿quiénes son mil pesos, güey? mil pesos, un pinche mango, pero además, para ganarse 50 dólares, está muy cabrón allá en, 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 en Cuba, o sea, está muy, verdaderamente, muy cabrón, los hoteles, por ejemplo, si usted recuerda que Cuba, era un paraíso turístico, la gente se iba con poco dinero, y puta madre, se divertía, poca madre, era lo mejor, lo mejor del turismo, en el, en el mundo, estaba una gran parte en Cuba, bueno, hoy no, hoy los grandes hoteles que recibían, no hay comida para los turistas, sí hay algunas cositas, o sea, sí hay comida, pero, ¿qué comida? o sea, no es la comida, no es la pinche carne que uno quiere, el pinche filetón, no, no, güey, no se va a morir de hambre, porque sí hay, todo lo que llega, bueno, se reserva precisamente para atender al turismo, pero ya no es como antes, ya los hoteles ya son viejos, los hoteles tienen poco mantenimiento, bueno, que uno no va al hotel, uno va a la pinche playa de Varadero, pues sí, de todos modos, y las playas están muy limpias, eso sí, pues sí, güey, pero no hay nada, cabrón, vas a quedarte ahí, todo el pinche día en la playa de Varadero, así, no, güey, necesitas las pinches cheves, la botana, los regalitos, sí, pero de eso no hay, y hay, lo que hay es poquito, entonces, realmente no funciona, realmente no está funcionando, realmente eso es, cuando, cuando las mayorías no son las que deciden quiénes son, quiénes son sus autoridades, ahí tiene lo que le está pasando a este, al presidente este que acaban de agarrar y que acaban de destituir y que acaban de meter al bote, a ver cabrón, está cabrón, está cabrón, y bueno, eso quiere hacer nuestra compañera Bárbara Botello, eso es lo que quiere hacer, está convencida, está convencida que ella, nada más por ser Bárbara Botello, y que necesita un partido político que puede ser Morena, que es el más grande del país, va a sacar al pan de Guanajuato, está peor que Ernesto Prieto, que ese sí está en Morena, y bueno, pues así está, el Albert Sanz no se ha conectado, el cabrón ha de estar bien pinche metido, el Albert Sanz ha de estar súper pinche metido en sus mariscos, mariscos, tostadas y mariscos, el Albert, allá en Irapuato, vaya a visitarlo, vaya a visitarlo ahí, por ahí por el mercado de Irapuato, ahí está mi querido amigo Albert Sanz, seguramente ahorita está con un chingo de chamba, por eso no se conecta, vaya, se conectó a mi hermana, hasta que te conectaste hermana, que bueno que estás, este, Lupita Minuti, mi queridísima amiga, te mando un besote, un besote y un abrazote, mi querida Lupita Minuti, que bueno que, que te conectaste, ya tenías varias, ya tenías varias que no te habías conectado, Lupita, no te hagas, te la estoy contando, te la estoy contando, Lupita, Miriam Cabrera, un abrazote, mi queridísima amiga Miriam Cabrera, que si es una solución, Miriam Cabrera, si es una posibilidad, una posibilidad real, una posibilidad real, para aquí una opción grande, para la candidatura a la alcaldía de Guanajuato, no por el PAN, sino por el Partido Revolucionario Institucional, a ver si para aquí, de aquí del 2024, todavía existe, mi querida Miriam, y si no por otro partido político, nada más por Morena, no Miriam, por Morena, no te vayas a lanzar, Maricar, saludos a Maricar también, y se siguen conectando, si no te vayas a conectar, Miriam, no te vayas a meter ahí, con los de Morena, no, no, vas bien, vas bien, eres una buena política, eres una buena persona, eres una buena madre, una buena esposa, eres una buena persona, una buena amiga, la realidad de las cosas, es que no te vayas a querer, pasar ahí, mira, te van a llegar, te van a llegar a invitar, porque andan faltos de gente, andan faltos de gente, aquí por ejemplo, las corcholatas, las corcholatas, tanto del municipio, como de otros municipios, y del estado, están de la chingada en Morena, no tienen por donde, no tienen, o sea, los que existen, ya están quemados, ya tienen varias perdidas, dice uno, o sea, bueno, pero igual, no, es el consuelo de los morenos, si Andrés Manuel López Obrador, ganó a la tercera, chingue su madre, cualquiera lo puede hacer, sí, güey, pero no cualquiera, se mete 25 años, a meterle dinero, a meterle fuerza, a meterle ganas, eso sí hay que reconocerle, a Andrés Manuel López Obrador, nunca, cuando agarró la puntita del hueso, nunca la soltó el hijo de la chingada, hasta no quedarse con el hueso completo, nada más que ahora, no sabe a qué hacer, con el pinche hueso, ese es el pedo, tantos años buscando llegar, que cuando llegó, ya se le había olvidado, para qué, ya se le había olvidado, para qué chingados, quería llegar, güey, pues hace 25 años, imagínese, ya él cambió el pueblo, cambió el país, cambiaron las circunstancias, cambió todo, bueno, ya ni la gente quería estar ahí, por eso llegó, porque pues ya no había nadie, pero bueno, llegó, y ya no supo para qué, ya no supo para qué, y está haciendo, pues puras pendejadas, que se le ocurrieron ahí, ya pasando palacio, con decirles, bueno, que se fue a vivir a palacio, al palacio de Hernán Cortés, cuando es el principal promotor, de acusar, y de criminalizar, a Hernán Cortés, güey, imagínese, nada más usted, pero bueno, pues así está, así está, el pinche pedo este, y fíjese, y fíjese, déjeme, le comento el tamaño del miedo, que tiene la oposición, aquí en Guanajuato Capital, que ya comenzaron a atacar, hasta la familia, güey, ya no nada más a Samantha Smith, sino a los hijos, me le pusieron una chinga, al Saúl, cabrón, no mames, que porque es dueño, de medio Guanajuato, y por qué no va a ser dueño, de medio Guanajuato, si el cabrón tiene, por la parte de Samantha, y por la parte de Alejandro, abuelos y bisabuelos, que tienen un chingo de dinero, que tuvieron un chingo, de bienes, de bienes, de terrenos, y se los están dejando, a los nietos, cabrón, y se los están dejando a él, así de sencillo, porque chingados no, ahora que si se ve, que todos los demás, se junten uno solo, y se dice, ay, si es un chingo, y a un chamaco, de 24 años, no, dices, no mames, wey, pues qué pasó, pero así es, y siempre se ha dado aquí, ahí tiene usted, ahí tiene usted, el cerro de San Miguel, ahí tiene usted, la bufa, ahí tiene usted, todos los terrenos de Guanajuato, son de la misma familia, de la familia Ramírez Nieto, y usted va a decir, y cómo le hicieron, wey, pues cómo le hicieron, pues la familia, se los fue dejando, y la familia, los fueron haciendo, con trabajo, wey, de repente llegaron, a un pinche cerro, y decían, este pinche cerro, de quién es, de nadie, wey, oye, me lo puedo quedar, sí, pues ahora leí, y comenzaron, a afincar el pinche cerro, y resulta que ahora, pues ahora es el pinche, la bufa, y ahora es el pinche cerro, más popular, el del pípila, donde está el pípila, ah no, pero no se preocupen, yo les regalo un pedacito, para que pongan el pípila, así fue, así fue, así fue con la familia, del Alonap, sí, no hay pedo, este es mío, pero les doy, un pedazo, así es como todos los cerros, como, como los, como los terrenos, de la familia Marcoquio, que por cierto, le mando, un, un caluroso, un caluroso abrazo, muy fuerte, y una felicitación, Alejandro Marcoquio padre, por ese reconocimiento, acaba de, de darle un, un fuerte reconocimiento, que ya hacía falta, cabrón, ya se habían tardado, un reconocimiento, mi querido, Alejandro Marcoquio padre, y este, le mandamos, le mandamos un, un abrazo, le mandamos un abrazo, y muchas felicitaciones, por supuesto, y Alejandro Chico también, que es, este, mi gran amigo también, un abrazo, por tener ese padre, y por seguir, y por seguir los negocios, y por seguir los trabajos, de la familia, este, hoy él es el representante, de los negocios, del padre, y de los tíos, y, y, y es una empresa grande, es una empresa que ha hecho mucho, es una empresa que ha hecho muchísimo, y que también han hecho dinero, pues chingas, su madre, pues para eso se trabaja, ¿no? Y bueno, ellos son dueños, del terraplén, que está, afuera, del, del túnel, por, por el Diego Rivera, por el acceso a Diego Rivera, en donde hacen, en donde hacen conciertos, en donde hacen, montan estacionamiento, estacionamiento, un estacionamiento gratis, en el Cervantino, en donde hicieron, este, un concierto, con más de, casi 15 mil personas, ahí, es, es propiedad, es propiedad de los Marcoquio, y bueno, pues se lo prestan, al municipio, para que haga, algunas cosas, algunas necesidades, que se tienen aquí, que se tienen aquí en Guanajuato, ellos aportan, ellos apoyan, pero, y diría usted, pero, y, y de donde salió, tanto pinche dinero, pues del trabajo, cabrón, del trabajo, de muchas generaciones, del trabajo, de muchas familias, Saúl, el hijo de Alejandro, de Alejandro Navarro, del alcalde, Alejandro Navarro, bueno, Billy Smith, Billy Smith, hizo muchas cosas, en Guanajuato, hizo mucho, así como hizo mucho dinero, bueno, pues lo hizo trabajando, llegó desde muchísimo, desde muchísimos, años antes, cuando ni siquiera, cuando ni siquiera, la gente conocía Guanajuato, ni siquiera sabían, que existía un pueblo, que se llamaba Guanajuato, comenzó a existir, después, hace 50 años, después de las películas, de Blue Demon, y el santo enmascarado de plata, contra las momias de Guanajuato, hace como 65 años, cuando las momias de Guanajuato, cuando el museo de, el museo de las momias, sí, güey, pero desde muchísimo tiempo antes, los Smith, ya estaban trabajando en Guanajuato, ya estaban haciendo cosas, ya estaban, ya estaban levantando, el pinche martillo, en las minas, cabrón, así de sencillo, y así hacíanse, en las grandes fortunas, y así, van pasando, de generación en generación, ahora, que los que van recibiendo, todas estas bondades, se la caben, es otro pedo, pero la mayoría, las van haciendo más grandes, y por eso se hacen, muchísimo más grandes, que no se explica usted, pues porque es usted huevón, así de sencillo, y jodido, ha de ser de morena, por eso, por eso critican, y bueno, pues el tamaño del miedo, el tamaño del miedo, de ellos, es comenzar a criticar a la familia, y comenzaron a criticar a la familia, ¿por qué? pues porque, los perros ladran, don Sancho, los perros ladran, quiere decir, quiere decir, que van caminando bien, y este, el partido revolucionario institucional, abrió un centro de afiliación, allá en la exestación, en la exestación de ferrocarril, aquí en Guanajuato, por si se quiere afiliar al PRI, no es burla, no es burla, bueno, si es burla, como chingada, no, ¿quién puta se va a querer afiliar al PRI actualmente, a menos de que les den dinero, a menos de, imagínese usted nada más, ¿quién se estará afiliando al PRI, cabrón? Ahorita, ahorita, por ejemplo, si los que están inventando afiliaciones, es Morena, que son los que tienen el poder, y no levantan, güey, el partido revolucionario institucional, que está en la quiebra, está, está casi desaparecido, pues está afiliando, así, que chingue su madre, al que sea, cabrón, al que sea, espero que no estén pidiendo dinero para afiliarse, o sea, que yo tenga que pagar para afiliarme, imagínese, son capaces, son capaces, porque acuérdense que los partidos políticos también viven de lo que les dan los militantes, todos los militantes, no nada más de las prerrogativas, todos los militantes tienen que aportar, por ejemplo, en el partido Acción Nacional, le ha negado candidaturas a muchos panistas, porque a la hora de la hora, a la hora de que, de que, este, de que revisan las afiliaciones, los afiliados, y los prospectos a las candidaturas, pues resulta que los cabrones no han pagado en un año, en dos años, no han dado sus aportaciones obligatorias que tienen que dar su partido político, y entonces los mandan a la chingada, o ahí andan como pinches locos, tratando de liquidar todo lo del año, cabrón, como si fuera, y dicen, no mames, pues estas aportaciones tienen que ser, todos los que salen electos, todos los funcionarios públicos, servidores públicos, que salen electos, que salen electos, tienen que dar una aportación especial, aparte de su aportación, como militante de un partido político, tiene que dar una aportación, por ejemplo, usted se preguntará, y bueno, y de que vivía Andrés Manuel López Obrador, si es un pinche huevonazo, que en su puta vida ha tenido dos trabajos, dos trabajos ha tenido, en el Distrito Federal, en el gobierno del Distrito Federal, y ahora de Presidente de la República, nada más esos dos trabajos, pero, y cuando no tenía esos pinches trabajos, ¿de qué vivía? Ah, pues lo mantenían los militantes de los partidos políticos, cuando comenzó a juntarse, antes de que fuera partido político, que era el movimiento de regeneración, movimiento de regeneración, algo así, este, le daban, le daban dinero, todos aportaban dinero, y ya cuando con Morena, todos los que llegaron, todos los que llegaron, de las elecciones, como electos, le tenían que dar a huevo una aportación, aquí nosotros tenemos, la anécdota, del primer diputado local, de Morena, que se presentó aquí, y que le comenzaron a exigir, esa pinche aportación, y los mandó a chingar a su madre, hasta renunció del partido, después, este, Oviedo, si se llama Oviedo, este muchacho, este muchacho, que es regidor de Morena, que era el asistente, que era el asistente, de este diputado, lo andaba demandando, lo andaba demandando, porque no renunció al año y medio, no renunció, porque habían quedado, que este diputado, se quedaba a la mitad, y la otra mitad, se le iba a dar al asistente, este, ay se me va su nombre, ha de ser muy codo, este que anda con Luna, en el movimiento de Luna, al que agarraron en el Cervantino, agarraron el Cervantino, super pedo con su esposa, si me tiene el nombre ahí, por favor démelo, porque ya se me olvidó, este, y bueno, este muchacho, pues si andaba, andaba denunciando a este, porque, porque no había renunciado, y le tocaba a él, porque así eran los arreglos, y déjeme le digo, que el reglamento, el reglamento de los diputados, en el Congreso del Estado, estos puestos, todos estos puestos de elección, popular, son irrenunciables, que quiere decir esto, usted no puede renunciar, usted no puede decir, ya hasta aquí llego, yo me voy, no, puede usted pedir licencia, por tiempo determinado, por causas extremas, y de salud, extremas, no como Ernesto Prieto, que hoy le vale pito, y cada ratito pide permiso, pues para irse de vacaciones, y la chingada, ahorita ya estaba a punto, de pedir licencia, para irse otra vez, sepa la chingada, a dónde, la vez pasada, fue para presidir, su partido político, eso no lo pueden hacer, eso es totalmente, fuera de la ley, no se puede, una persona, que llegó, por elección popular, como son los diputados, aunque sean plurinominales, no pueden renunciar, a su puesto, pueden pedir, por eso piden licencias, pero también, las licencias, están determinadas, a que sean, por motivos de salud, o por motivos, de alta emergencia, lo que usted quiera, de alta emergencia, pero irse a presidir, un partido político, ni es de salud, ni es de emergencia, es de pinche comodidad, y entonces, para qué putas, los eligieron, los eligió el pueblo, para qué fueron electos, y la ley es así, pero se la pasan, por los huevos, se la pasan, por los huevos, bueno, todos estos, son, todo, eso es lo que, todos los, que llegan, por elección popular, sus puestos, son irrenunciables, no pueden renunciar, cómo le exigían, entonces, a este diputado, que al año medio, se fuera, para que entrara el, el suplente, o sea, no mamen, es que así le hicieron, los anteriores, pues sí, güey, pero se supone, que los de Morena, la cuarta transformación, son los que no están, o no quieren hacer, nada de lo que hicieron, los anteriores, y estos lo están haciendo, pero más burdo, y más a lo pendejo, así, así de sencillo, y bueno, pues este, así es el pedo, y cómo ve, cómo ve, pues ya se nos está acabando, ya se nos acabó el tiempo, ya se nos acabó el tiempo, pero todavía, todavía tengo, aquí en Guanajuato, va a subir los camiones, la tarifa de los camiones, va a subir seguramente dos pesos, seguramente dos pesos, van a tratar de que quede ahí, en diez pesos, seguramente, van a tratar de que quede en diez pesos, el transporte, pues para, para redondear, para redondear el pinche desmadre, va a subir para el 2023, obviamente, y bueno, aquí sí viene una crítica, a mi alcalde Alejandro Navarro, no mames, o sea, es político, y está, él es electo popularmente, está elegido, no lo puso el pan, no lo puso el gobernador, lo puso el pueblo, lo pusieron los guanajuatenses, no puede mandar a chingar a su madre, a los guanajuatenses, cuando los guanajuatenses, le reclaman algo, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo, que pongan la pista de hielo, y me vale madre, cuánto cueste, que si cuesta 10 millones, 15, 20, 20, vale, yo no lo voy a pagar, aunque usted pendejamente diga, es que nosotros la estamos pagando, chinga tu madre, a ver cuánto sacaste de tu puta bolsa, güey, que en los impuestos, a ver, quiero ver si pagas los putos impuestos, cabrón, me vale madre lo que cueste la pinche pista, pero como va a costar, creo que millón y medio, entre millón y medio, y tres millones de pesos, puta, pues no todo mundo, ay, cómo se va a gastar ese dinero, mejor que se lo gaste en tal cosa, mejor que se lo gaste en tal cosa, mejor que, mejor en la pinche pista de hielo, cabrón, que vamos a tener el fin, en las fiestas navideñas, pues si todos festejamos, es una fiesta, todos somos católicos, y los que digan que no son católicos, gracias a Dios, igual disfrutan, también van a las fiestas, también se toman sus pinches vacaciones de Semana Santa, también se van de vacaciones en Semana Santa, toman las fiestas de Navidad a huevo, toman las vacaciones de Navidad, pero no son católicos según ellos, bueno, son fiestas católicas, y todas estas fiestas católicas, se tienen que celebrar, se tienen que celebrar, porque así es la tradición, porque así estamos educados, por muchas, muchas generaciones, por cientos y cientos de años, eso se tiene que festejar, y si van a comenzar, a escatimar, cuánto se va a invertir, pues estamos bien pendejos, realmente la pinche pista de hielo, ha funcionado, y no nada más en este municipio, ha funcionado en muchos otros municipios, en León, en León dejaron, tiraron la pinche casa por la ventana, cabrón, para estas fiestas navideñas, y contrataron no sé cuántos cientos de millones de pesos, para que se vea la pinche ciudad poca madre, pues claro que mucha gente va a ir a verla, aquí en Guanajuato, no se hace nada, bueno, que se haga la pinche pista para los guanajuatenses, a toda madre, pero, pero, agarra al alcalde, dice, la puse porque se me hincharon los huevos, y me vale madre si les gusta o no, no contestes así, mi querido presidente municipal, eres político, te debes a todos los guanajuatenses, mándalos sí a chingar a su madre, pero no se los digas, nada más agarra, pon tu pista de hielo, vete a patinar, que todos los que querramos ir, vamos a ir a patinar también, te van a criticar de todo, pero no les digas que la pones, porque se te hinchan los pinches huevos, y que chingue su madre el mundo, eso déjamelo a mí, ya en una ocasión, yo se lo había dicho al alcalde, cuando era diputado, cuando era diputado local, y yo comencé, mi programa de, Iván y Viene en la Grilla de la Greña, a las 11 de la noche, en el canal 8, los martes, el segundo invitado especial, que yo tuve en ese programa, el primero fue, fue Quique, Quique Avilés, este gran comunicólogo, este gran periodista, a nivel, a nivel internacional, que hoy por cierto, está en la Secretaría de Turismo, este allá, como, en comunicación social, que le mando un saludo, y un abrazo, a mi queridísimo Quique Avilés, integrante del grupo de los amiguitos, ese famoso grupo de los amiguitos, que usted debe de haber, escuchado alguna vez, y que muchos pendejos quieren entrar, pero no, los mandamos a chingar a su madre, este, bueno, el segundo programa, fue Alejandro Navarro, cuando era diputado, cuando ni siquiera, tenía la pinche idea, de que quería ser, de que iba a ser el candidato, a la presidencia municipal, ya después, ahorita está como anecdotario, porque ahí le pregunté, en esta entrevista, le pregunté varias cosas, y de repente comenzó, a mentar madres, como yo, y entonces le dije, le digo, oye, espérame, yo soy un pinche greñudo, cabrón, yo no soy funcionario público, yo no soy representante del pueblo, yo sí puedo mentarle su madre, a todos, le digo, pero tú no, tú no, güey, yo puedo tener enemigos, un político no, un político no puede tener enemigos, y menos, un líder, un representante, un presidente municipal, un gobernador, un presidente de la república, no puede tener enemigos, cosa, que también Andrés Manuel López Obrador, no lo entiende, porque bueno, pues su nivel, su nivel de mierda, de la cabeza, no le deja, no le deja ver, este pedo, de que es presidente, de todos los mexicanos, y no se puede pelear con ninguno, bueno, todos son sus enemigos, todos, hasta los de Morena, cabrón, hasta los de Morena, son los pinche enemigos, son, son los este, son los traidores, a la patria, todos, no puede ser eso, no puede ser, los políticos no pueden tener, ese pinche desmadre, tienen que ser amigos de todos, tienen que gobernar para todos, y tienen que hacerle caso a todos, o sea, caso de oír, de escuchar, no de hacer lo que les digan, porque ahí es, donde manda el ayuntamiento, y el ayuntamiento, manda por mayoría de votos, recuerden que el ayuntamiento, está integrado, por representantes, que nosotros mismos, elegimos, por voto popular, cuando nosotros votamos, fuimos a votar, votamos también, por los integrantes, de un ayuntamiento, esos cabrones, son representantes, de nosotros, esos son los que nos representan, y por eso su voto, es el que vale, en este caso, de Guanajuato, son 15 votos, son 13 regidores, y dos síndicos, y bueno, todos tienen partido político, todos, nada más que la mayoría, aquí en Guanajuato, pues son los panistas, y por eso se hace, por lo que los panistas, tienen instrucción de hacer, no es como dicen, los de oposición, están haciendo, lo que se les pega, su chingada, gana, y ninguno de los guanajuatenses, queremos eso, los guanajuatenses, ya decidimos, decidimos, quién queríamos, que nos representara, y por eso, hay una mayoría, en Guanajuato, porque así, lo que hicimos, los guanajuatenses, para bien, para mal, o para regular, nosotros decidimos, y al decidir, bueno, esa es, eso es nuestra opción, lo que ellos decidan, es lo que nosotros queremos, claro, también nosotros tenemos, esa, esa prerrogativa, de llegar con los pinches regidores, y llegar con el presidente municipal, y decirle, oye cabrón, si queremos una pinche pista de hielo, cabrón, y me vale pito, lo que digan los demás, a mí sí, a mí sí me vale pito, no al alcalde, el alcalde, no debe de contestar así, el alcalde, no debe de mandar la chingada, a los guanajuatenses, porque, es, él representa a todos, no nada más, ahora, que quiso mandar a la chingada, nada más a la oposición, pero lo generalizó, para que no lo acusen, por violencia de género, y violencia de política, la chingada, bueno, ese es otro pinche pedo, pero de que no debe de ser, no debe de ser, y bueno, eso pasó, eso pasó por, en sesión de ayuntamiento, en madrugada, el jueves, a las diez y media, y que terminaron como a la una de la mañana, del viernes pasado, decidieron, decidieron, eso ya se lo había yo comentado, ya le había yo comentado, precisamente, de esas decisiones, que habían tenido, para autorizar, para autorizar la pista de hielo, está autorizada la pista de hielo, va a haber pista de hielo, en Guanajuato, a toda madre, esperemos, que a partir de por ahí, por ahí del 20, por ahí del 20 de diciembre, y hasta enero, hasta el de 15 de enero, vamos a tener pista de hielo, gratuita, aquí, aquí en la capital, en la capital del estado, pero además, pero además, también se autorizó, que todos los remanentes, de la obra pública, absolutamente, todos los remanentes, de la obra pública, se juntaron, en una sola bolsa, para no perderla, y lo van a invertir, en calentadores solares, o sea, que el municipio, de regalo de navidad, le va a dar, a muchas familias, un calentador solar, por lo menos, a 200 familias, les va a dar, un calentador solar, déjeme decirle, que el mejor regalo, que se le puede dar, hoy en día, a una familia, en cualquier parte, del pinche mundo, bueno, donde pegue el sol, pues si, hay lugares, donde no pega el sol, o por lo menos, hay seis meses de sol, y seis meses de no sol, bueno, donde pega el sol, siempre como en México, el mejor regalo, que le puede usted, dar a una familia, es un calentador solar, no sabe usted, la pinche comodidad, la chingonería, yo tengo el mío, no, no me lo dio el ayuntamiento, el ayuntamiento, da de seis tubos, yo tengo uno de 20 tubos, ¿por qué? porque yo quiero, pinche un chingo de agua, bien caliente, así de sencillo, me encanta la pinche agua, para pelar pollos, cabrón, y se ahorra usted, eso, aparte de la pinche comodidad, de que siempre tiene agua caliente, aquí en Guanajuato, siempre pega el sol, siempre tiene usted agua caliente, bueno, en lo personal, nosotros comprábamos, un tanque de gas, de 30 kilos, por lo menos, cada 20 días, cuando ahorrábamos mucho, cada 20 días, un tanque, póngale dos tanques al mes, hoy, hoy estamos comprando, un tanque de gas, de 30 kilos, cada seis o siete meses, ¿eh? dos, cada año, imagínese, nada más, nos estamos ahorrando, un buen, de dinero, si antes comprábamos, dos por mes, pues eran 24, pinches tanques, y hoy estamos comprando dos, nos estamos ahorrando, 22, 22 tanques, ¿qué le gusta a los pinches, 22 tanques, de a 600 pesos, o bueno, vamos a ponerle, de, 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 se me acabó ya la pila de la, de mi, de mi financiera, porque tengo yo mi calculadora financiera, pero se acabó la pinche pila, este, 22, de a 600 pesos, de a 600 pesos, son así, a ojo de buen cubero, más o menos, como, 15 mil pesos, es lo que nos estamos ahorrando, al año, única y exclusivamente, en, tanques de gas, por más barato, que sean los pinches tanques, del bienestar, un pinche calentador solar, es la panacea, cabrón, es una chingonería, si usted no tiene un pinche, perdón, el calentador solar, si usted no tiene un calentador solar, a ver, cómo le hace, para conseguir uno, vaya al municipio, vaya al estado, ahorrese una lana, no son muy caros, o sea, son caros, a comparación, pero si yo me ahorré, imagínese, 15 mil pesos, en un año, y el pinche calentador gigante, que tengo calentador solar, me salió como en, 9 mil pesos, 10 mil pesos, ya colocado, pues el pinche calentador, ya se pagó, ya se pagó, en menos de un año, se paga, y todos los demás años, son de gratis, y estos calentadores, le duran, hasta donde yo tengo entendido, dándole su mantenimiento, cada año, cada dos años, pues le duran, 20, 30 años, mi suegro, que en paz descanse, compró uno, como hace, como en 30 años, yo creo, y le sigue funcionando, a toda madre, le sigue funcionando, porque compré de 20 tubos, porque mi suegro, tenía uno de 20 tubos, huella huevo, y le funcionaba a toda madre, le funcionaba, y eran un montón, se bañaba un montón de gente, bueno, créame, un calentador solar, es el mejor regalo, que usted pudiera recibir, en esta navidad, o que pudiera dar, en esta navidad, yo no necesito, yo ya tengo, así que no se vaya a molestar, en darme un pinche, calentador, mejor un depósito, o un traspaso, un traspaso, y quiere darme un regalo de navidad, un traspaso, un depósito, un traspaso bancario, este, sería bien recibido, y sería, y sería, pues, bastante, bastante bien recibido, este, bueno, pues, nos vamos, se acabaron, ya no supe, exactamente, ya no supe, si estaba, si estaba algún otro, si estaba algún otro, pinche juego, no, no, no hay, no hay, este, no hay, no están, por lo menos, no están transmitiendo juegos de fútbol, se supone que era la una de la tarde, se supone que era la una de la tarde, a lo mejor, hay alguna paridad, hay, hay, hay alguna, alguna otra cosa, en donde, en donde, estén, este, pasando, pero en el canal 5, que es donde se, supuestamente, los están pasando, no están pasando, no están pasando nada, y tampoco, este, en el, ni en el canal 5, ni en el canal 7, que es donde se supone, están pasando, están pasando los juegos, y bueno, pues nosotros nos retiramos, nosotros nos retiramos, este, no sin antes agradecerle, que se haya conectado con nosotros, Maricar, le manda muchos saludos, a mí, y a Nidia, y por supuesto, Nidia, le va a mandar saludos, a Maricar, le, muchísimas gracias, pásesela a toda madre, el día de mañana, va a haber, food trucks, allá en la presa, en la presa de la olla, si viene a Guanajuato, véngase, no se le vaya a olvidar su chamarra, el aire está helado, aunque, el sol, está pegando con todo, está a toda madre, vea usted, cómo está de iluminado, cómo está, el sol, está pegando fuertísimo, está pegando a toda madre, pero no es lo suficientemente caliente, como para evitar el aire frío, porque obviamente, no todo es sol, anda usted en el sol, y bueno, pero de repente, se mete usted a la sombra, y en la sombra, pega el airecito helado, y entonces, donde se comienza a torcer la pinche espalda, donde le comienzan a dar uno, los pinches retortijones, tráigase su chamarra, sobre todo aquí a Guanajuato, porque bueno, pues va a estar, va a andar para afuera, va a andar en la calle, va a andar, va, hay fiesta, sigue habiendo fiestas en Guanajuato, todos los fines de semana, esperemos, esperemos que lleguen rápidamente, la iluminación, porque también en sesión, se autorizó para, para la iluminación de, la iluminación de Navidad, en las calles, este, también se autorizaron unos milloncillos, unos milloncejos de pesos, esperemos que ya comiencen, comiencen a colocar unos bonitos anuncios, aquellos, aquellos, aquel Guanajuato iluminado, chiquito, como de globo, que pusieron, en un año, con Alejandro Navarro, que fue muy criticado, pero que bonito estaba, que chingonería, pero eran muy poquitos también, en muy, eran, que llenen la pinche ciudad de eso, León está llena de esas madres, y se ve, primorosa, se ve poca madre, que llenen así Guanajuato, chinguen a su madre, y a los que no les guste, que chinguen a su madre, así de sencillo, no hay pedo, no hay pedo, los podemos hasta bloquear, así, así de sencillo, yo le agradezco muchísimo, que se haya conectado con nosotros, esto es quebró, quebró el día, cabrón, es el resumen semanal, del canal de televisión, de periodistas de Guanajuato, punto com, soy Iván Estepanenco, y estaré con usted, la próxima, la próxima semana, el próximo viernes, si Dios, si Dios nos da licencia, y por lo pronto usted, pásesela chingón, pásesela toda madre, no maneje pedo, si póngase pedo, pero no maneje pedo, porque el pinche, el pinche alcolímetro, lo va a detener, y mire, a lo mejor usted tiene dinero, para pagar la multa, y también tiene las ganas, de irse a pasar, de irse a pasar una noche al torito, pero, pero, nunca, nadie, va a estar de acuerdo, en que lo ventanen en el canal 8, y mire, y mire que no se la perdonan, muchas gracias, cuídese mucho, bonito fin de semana, abrazos y besos a todos, hasta luego, diviértanse, hasta luego,